De lejos yo te vi, ganas no me faltan de ir donde ti, él no sabe cómo hacerte mujer, no sabe cómo darte placer, no sé qué pasa, porque le temes a él, él no te da la tuya como te lo doy yo, tú sabes que soy yo, el que sabe cómo complacerte, el que sabe cómo tocarte, por eso me gusta, sabe que ninguno como yo, que toque en tu parte, no te equivocas, que te haga sentir clase y aparte, después de aquí me llamas, pa' encontrarnos, el deseo cuerpo con cuerpo vamos a saciarlo, tocarnos, calentarnos, luego de eso boca a boca devorarnos, poco a poco te quito la ropa, tú me tocas, empiezo por tu cuello y termino en tu boca, si te provoca, vente conmigo y no lo pienses, tu gato está dormido mami deja la fuerza, dime si me sientes, yo te siento, sigamos el procedimiento, me deslizó por tu cuerpo, vamos a hacerlo ahora, no lo dejemos pa' luego, tira pa'lante, no me arrepues. Tú sabes que soy yo, el que sabe cómo complacerte, el que sabe cómo tocarte, sabe que ninguno como yo, que toque en tu parte, que te haga sentir clase y aparte, exacto, la nena fichu se va con el caco, no es culpa mía si ese nene salió pardo, y si de verdad quisiera, darte una noche llena de placer pudiera, ey, yo sé que tú me llamas pa' que te resuelvas cuando tu gato te deja sola, ey, tú estás consciente ni que ninguno me iguala, él no sabe cómo hacer que te vuelvas loca, de lejos yo te vi, ganas no me faltan de ir donde ti, él no sabe cómo hacerte mujer, no sabe cómo darte placer, no sé qué pasa, porque le temes a él, él no te da la tuya como te lo doy yo, tú sabes que soy yo, el que sabe cómo complacerte, el que sabe cómo tocarte, sabe que ninguno como yo, que toque en tu parte, que te haga sentir clase y aparte, exit calves, ey, ya substancia, llancé, directamente desde la crアitonita, vintage jombaby, ey beba, ponte relax emis e incomoda, que esta noche la pasas con micro, a caza esté falsa, no me entienden игр where it comes. ¡Suscríbete al canal!